¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Os dejo con una partida en la cual había un cheto en el equipo rival, una persona con wallhacks, un tío que la verdad es que era bastante malo, bueno, por eso tiene chetos, siempre suele pasar lo mismo, y nada, tenía únicamente para ver a través de las paredes, y vais a ver que hay un momento en el que le engaño, madre mía, le engaño como a un niño chico. Así que nada, disfrutad el gameplay, recordad que si compráis algo en la tienda de Ubi, si ponéis Don Mewel en el código promocional, pues os hacen un descuento de un céntimo, que es una barbaridad, y a mí me apoyáis, Ubisoft dice, este chico sabe, así que bueno, si queréis apoyarme comprando créditos, algún Assassin's Creed, el último juego de Star Wars que ha sacado, cualquier cosita, pues que sepáis que podéis. Así que nada, os dejo con el Gameplay. No se puede. ¿Qué queréis? Vertical ahí. Deben proteger las bombas y evitar que las desarme el enemigo. Creo que por tumba. Por final de verdes, a ver si me tendrán... Rapelean aquí en esculturas, eh. En Pinterest. Han roto cámara de... Runean. No sé cómo se llama, librería o algo. Está rapeleando acá. Este pick no sé en qué más escaleras se podría hacer. ¿En canal o algo? Tengo al back abajo de verdes. Los atacantes han localizado una bomba. No, 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 no. No lo veo vertigada. No lo veo vertigada. Sigue rapeleando. Entra. Entra. Y te atras a punto ya, Forfamer, que el giri va a tocar. El back va a uno de vida, yo creo, a 20. No puedo, me está cortando. Está rapeleando el ser fuerte. ¿Qué haces con raffle? Ha entrado el pack. ¿Tres? Otro más, sí. En biombo. Y otro está en exposition. Está en la esquinita ahí. No, se ha metido a punto. Se ha metido otro. Dos ahí, en pin 3. Te lo mete dentro ya. Dentro de la mesa de... Defuser... Tengo yo el de full, ¿no? Vale. Quiero romper acá. Pinza ahí a dos. Hazme. Me hacen pinza, tío. Está el defu en la puerta de aquí delante de ti. Aquí, a la izquierda. Está el defu ahí. No, no, en el otro. Ahí. Lo ha debido de coger. Tiene el defu, ¿eh? Y el otro está... Ah, pues no. No sé qué coño pasa, tío. Injure el otro, ¿no? Queda un enemigo. Atención. Oh, qué pena, tío. Misión fracasada. Aliados eliminados. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Mírame cómo no se alciende. No. 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 Crímen que vienen ventanas. Ha puesto clipboard en ventanas. Hay varias fuera de ventana de A, eh. Cuidado. El terror, tirando cámaras. Estoy volviendo por allí porque antes entré a la ropa y me maté. ¡Dora pelea! ¡Dora pelea! ¡Mira! ¡Me mata! ¡Uff! ¡Uff! ¡Y alrededor allí! E F- ¡Sí! Oh. ¡Oh. No se me atorna Es el middle del rabel de verde Los del mes entran lesiones, guapo Eh...ah ya no? Es el arma? Es verde ¿Están votados como lesión? O sea... Me espalda 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 Esa hay el defu Vuelven a pillarlo Vuelva a plantar en el mismo sitio No, se va Planta Hay cámara Joder no se tio Estoy como jugando bien pero noo Aquí en pin 5 Mirando de espalda Otro donde te dice Isa Y el otro está en la ventana Madre mía vamos Cinco segundos Posición de la bomba segura Joder Mira como sabe Joder todo el mundo buenísimo O sabe todo loco El puto nivel 100 este Pero eso está abierto Ahora Hay tu ventana de El enemigo ha localizado una bomba Fuera de A otra vez Otro más Cuidame amigo si puede Es un 0 está tirando 0 Aquí hay un jambo fuera Todavía No me ha visto Tenía que haberlo hecho Voy a entrar al museo Están estas paredes reforzadas Estas tío y está troleada Cuidado atrás Cuidado atrás Escaleras dices Entró 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 No no ¿Dónde estabas tú ahora? Está dentro el tío Muerto Joder vaya hostiladao tú Hay otro Troleando Mismo sitio Sí Sí El Ais vale Sigue a mí ¿Te refrageo? Yo estoy por el otro lado Está al fondo Y otro en ventana Ah no No estoy donde está el otro Creo que están los dos juntos Ya hombre La brecha exterior No No Vuelta no Muerto de ley Coño Trigger al Sora Donde mataste a los tíos Donde mataste a los tíos Pero bueno Yo da la calle Y los voy a romper Lo que viene siendo de arriba De la brecha de cocina El Xerax ya no está en nuestras manos Vale Este es el Wispy Tengo el Kaiden Museo Se va para atrás Aquí no hay Kapcans El full Kapcans aquí Ah ok Creo que el Kapcans está abajo Pues nada Mi virus se ha metido por verdes Con mi Drone Y vamos a todo el Cristo Pues venga Cuidado Amarilla Hay Drone You wait En despacho Ahí de Juro Detrás 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 Doña Muerto Ese es el hombre El enemigo eliminado por los atacantes O el puto hirito ¿Por qué? Juega con gente que ya no tiene cuenta O sea que juega con otros chetos Vaya Los chetos que borran las cuentas Para que no lo van a ganar Y no quiten punto Cuidado Run out de abajo Si No si es de abajo Pero Se va para atrás Librería Hay una Míralo Hay una injura En biblia 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 El verde, tal vez. El verde está en punto de la vez. One more on the window. Nice try. El ventana es verde ahí en el huequito. Hay una librería. Está close a la ventana esta, eh. Sigue en la ventana, ¿vale? El dock. Están escaladas de librería, puede estar. Están escaladas de librería, cabrón. Que uno vaya al raffle, claro. Cuje individualidades, señores. Nomad, puedes coger el raffle y matar al que tiene la brava, claro. O moverlo. Va a tardar mucho, ¿no? Tengo una cámara, eh, a mi izquierda. Solo queda un agente del equipo ligado. Y de un verde. Estaba en librería. Yo no tengo a verlo. ¿Tengo una puerta? Librería, eh. Y te va por el libro el otro, eh. Tengo una izquierda. Tengo uno de los enemigos. Está campeando de poder, eh. Puede ser que esté campeando de poder. Suerte con este. Es mi amigo, el de los Walls. Hace alguien y lo dijo. De escaleras, a ver si están escaleras. Está al final de todo, al final de todo. El Sedax está en nuestras manos. Está al final. ¿Se va para atrás? Bueno. Equipo enemigo. Mira que te le ibas a hacer. Digo, se va a girar. Digo, se va a girar. Se va a girar. Qué buena, tío. Qué bien hecha, tío. Qué bien hecha, tío. Qué bien hecha, tío. Tu puta boya. Exclamación clip, chat. Exclamación clip. Sí, Arunny. Este es Hambo. Arunny, Valky. Y no sé quién es el último. Inserción en cinco segundos. Juega, spawn pic. Arunny. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. Pilla esto, Jeremia. O bueno, cógelo y bien conmigo. Vamos a limpiar para abajo, tío. Está el... No te haces jugar para abajo solo. Vamos despacito, tío. Vamos a entrar por aquella, la de allá. La puerta de allá. Este de aquí. Uno verde. I can push green, ¿ok? Estoy contigo. Puedo hacer una cosa, amigo. ¿Eh? Puedo puchar verde con el Monty y moverte al Dock, eh, si te lo comes. Eh... Le voy a quitar la Arunny para empezar. Nos está viendo la cámara, Fogamers. Si puede dispararla. Se ha comido su propia Arunny, eh. Para quitarla del Dock. Se ha vuelto para punto. Se cura. Corta atrás, Fogamers. Si puede... Pongo el Nomad por ahí, tontilla. Ay, para qué hackeo esto. Si no hay Breacher. Si tenemos Breacher, podemos abrirlo. Otro no me agarro. Hay Valky por ahí, tened cuidado, que no sé dónde está. Dónde estáis puseando, Monty. Eh, cojones, tío. S4. Otro. Una piscina en vena. Si. Intenta flashear. O plantar y... Gamer, ven, ven, ven. Este flash entra corriendo para aquí en el cuartito. No, está el agujero tú derecha. Vale, vale, pasa nada. Un gaza. Es abajo el... Está el cheto abajo, eh. Si, está mirando por el suelo, para arriba, cuidado. Muerto. Muerto el cheto. Tú, polla. Puedes plantar ahora. Voy yo. Ahí te la joroba. Pero tiene el otro... No, no, no. Planta, planta agachada. Planta agachada. ¿Qué? El otro C4 está puesto, eh. Está puesto ahí. Planta, planta. Le van a tirar el otro C4. No. Si, madre mía. No sabíamos que el que faltaba tenía C4. Puede plantar. You can try to plant, bro. Buadre. Nt. Putada, tío. ¿Quién faltaba? Que también tenía C4, hijo de puta, tío. Aloni, que coño. Puede haber C4. Escuchaba otros C4 también. Ponla, mira, no sé. Ponte una aquí. Aunque se está ahí. Por el lado. ¿Sabes dónde puede ponerla? Ponla... Que la ponga aquí. Que entran por ahí al fondo. Y cubrimos esta... Cubro yo esta ventana. Ponla... Aquí. Ponla aquí en... En C4. Madre, tío. Abor, tío. ¿Tú no ves atrás pilla abierta o qué? Madre mía. Entre tú y mi, güey. Somos el dúo dinámico. ¿Ahí? ¿Así? Sí. Sí, está buena, eh. Madre de Dios. Es que no juega en ventana muchas veces, eh. No sé. Sí, va el 0, pero... No pasa nada. Sí, han roto la cámara ahora. Sí, sí. El 0 viene por aquí. Pero bueno, si lo conseguimos matar... Por abajo pues... Ventana de librería, eh. Por abajo, por abajo. Ya ha entrado uno, eh. Sube por biblioteca, eh. ¿O no? Ya tengo miedo. Bichea. Fue en safe. Fue en safe. Librería. Escalera. Pego ahí líneas, ahora. Pa' que dispares. De atrás, eh. En librería. Y escalera. Bebe. Ventana de librería también, eh. Está en rapper ahí fue. Contra el escudo. Contra el escudo, por si acá es de... Mira uno pa' ventana. Sí. Ventana, ventana. Me pueden matar ese alante, eh. Ten cuidado. Hostia, sí, 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 es verdad. Oh, quita, quita, mira. La juego desde aquí, la juego desde aquí. La mira. Pues buena idea. Pues... Abrió un main bridge. Sí, voy pa' allá. Sí, apóyalos a ellos. Yo me quedo aquí tranquilo. Me pongo unos gus y ya está. Agueve, tío. Me lo use. Han hackeo cámaras en biblioteca. Me ando fuera del museo. No pasa nada, no pasa nada. Yo tengo esta zona. Hay uno dentro, el back. Se va pa' afuera. Hay otro en zorro, eh. Buah, estoy un poco jodido. En la brecha hay un... Estoy jodido. Si no me cubro el gaza. Que no me ha cubierto. Es que por qué me voy con el nilito. Veo todos los que hay. Están full adelante, eh. Es hora. Cámaras hackeadas. A ver. A ver. En ventana. Se plantan en ventana. Los agentes han colocado un Xerax. Deben destruirlo. ¿Es que le sabéis por la ventana? O hay que... Igual hay que... Igual hay que... No. Me han roto este 4, en serio. Ventana hay uno, sí. Bueno, un window. Ah, bueno, sí vosotros. Uno en ventana, a la izquierda. Último agente aliado en pie. Entra. Voy a romper la cam. Y no nos piscina, es nada. Hasta la izquierda. No, no. Plantaron en... Ven, ven, ven. No me jodas, tío. Ah, yo creí que lo sabía. Y... ¿Cómo no lo vi? Si yo pasé ahí no vi el Cedas, tío. Buena pregunta. Si me metí en la esquina. Ahora han plantado agua. Atrás. Han plantado fondo, a lo mejor. Tío, no, no. No, no. Plantó ahí, plantó ahí. Justo donde te lo permite. No me lo sirve, ahí está. Bien, ha localizado una bomba. Pues vamos por museo ahora. Ya hay un caído. Sí, llegamos con calma por museo, eh. Que hay que... Mira, voy con escopeta, tío. Venga, con todo. Me he cuidado con los 2. Está pineada la melu. No sé si estaba. Me iré si tiene un C4. No. A ver. Están los C4. Vale, uno en biblio. Me he gastado C4. Está... En punto, en vez. Una escalera de biblio, eh. Biblio del... Biblio del... Biblio del Cerse. Espera, te pongo que no se puede ver. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Con la pipa o alguno. Con la pipa. Con la pipa. Foldean en la escalera, eh. Que no salga. Lo voy a mover desde abajo. No piques, no piques. Solo foldear. Aunque tiene la finca detrás. Tampoco es locura que es de la finca. Lo voy a mover, eh. Escalera de biblio. Lo voy a mover. Yo creo que es el Chedo. Sí, yo también estoy mirando por ahí abajo. En el biblio no hay nadie como tal, eh. Laval, aquí está abajo. Es una puta cámara, tío. ¿Qué tienes ahora? Laval, aquí, por abajo, pero... Ahí no es la ventana, otra vez. Otra que haga la lusty yo, si queréis. Laval, aquí, está escondida por abajo, eh. Ahora la lusty está... Está en... Está en... Está en... Aquí. En la derecha. Por relojes. Hay una abajo para su cuatro, eh. Está en el reporte, eh. Púntense, púntense, porque estamos atacando separados. Está ahí en pin 3, está en el reporte. Está igual, da igual. Vayan para otro lado. El Giri va ante la bomba, eh. El Giri... Se puede plantar donde el Giri. Se puede plantar donde el Giri. Deimos, Deimos, tienes el Sedax. Vete donde el Giri, corre, corre, corre. ¿Dónde el Giri? Tengo una planta, tengo una planta. Hay que hay, tío. Me ha picado antes. Me ha picado antes. Me ha picado ya la Valky. ¿Puedo con el planta ahí? Aunque ya tenía el Valky, pero reza. Va a planta... ¿Puedo buscarla? Bueno. Granadas, amor. Granadas, amor. Granadas, amor. No, el puto cair. Acabo de tirar Finca, ¿no? Cuando puedas, tira. No me... Lo tengo. Cuando puedas, cuando puedas. Seguenta viva. La puerta no se quedan. No te quedan. No te quedan. Pican dos, eh. Pican dos. Solo queda un atacante vivo. Que mierda, tío. Madre mía. Ahí, atacamos un lado, atacamos otro. Pero hablen, tío. Podemos ir unos por un lado, otros por otro. Pero al principio, en el planteamiento de Ronda. Si alguien tiene otra cosa pensada... Si yo digo una cosa y de repente... Estamos uno por un lado, otro por otro, otro por otro, otro por otro, no jugamos en equipo y si no jugamos en equipo llevamos tres partidas seguidas de parque.